¿Qué tal jóvenes? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con más ejercicios de gravimetría. Así que vamos a leer el enunciado que nos dice de la siguiente manera. El mercurio de una muestra de 0,5271 gramos, y anotamos eso. Tenemos una muestra de 0,5271 gramos. Muy bien. Se precipitó con exceso de ácido paraperiódico. Muy bien. Esto es la estiquiometría presente. El precipitado se filtró, se eliminó el exceso de reactivo precipitante, se secó y su peso fue de 0,3804 gramos. Por lo tanto, los gramos del precipitado es igual a 0,3804 gramos. Y la pregunta es, calcule el porcentaje de cloruro de mercurio en la muestra. Antes de empezar, tenemos que saber realmente cuál es el compuesto de nuestro precipitado. Si bien sabemos la masa, pero no sabemos cuál es el compuesto. Y para saberlo, tenemos que fijarnos en nuestra estiquiometría. ¿Y qué es lo que se está formando tras la mezcla de la solución de mercurio con el ácido paraperiódico? Se está formando un periódato de mercurio. Por lo tanto, nuestro precipitado es ese. Anotamos tal como está el paraperiódato de mercurio. Muy bien. Por lo tanto, ya podemos continuar fácilmente el ejercicio. Ahora sí, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar nosotros? Factor gravimétrico. Ya tengo un video sobre el factor gravimétrico para saber de qué se trata eso. Pero bueno, aquí vamos a volver a hablar nuevamente. Ya, el factor gravimétrico es igual al peso molecular de la sustancia buscada dividido en el peso molecular de la sustancia pesada. Así que, como yo estoy buscando al cloruro de mercurio, entonces el peso molecular tiene que ser del cloruro de mercurio porque esa es de la sustancia que yo estoy buscando. Y su peso molecular es de 271,59 gramos de cloruro de mercurio dividido sobre el peso molecular de la sustancia pesada. ¿A quién estoy pesando? Pues estoy pesando al paraperiódato de mercurio, ¿ya? Así que saquen su peso molecular que da de la siguiente manera. 1,448,75 gramos de paraperiódato de mercurio. Así que tenemos que realizar una igualación directa, ¿ya? Fíjense, la igualación directa se lo puede hacer de esta manera. Ustedes simplemente se tienen que fijar en el compuesto que se está repitiendo tanto arriba como abajo. ¿Quién es el compuesto que se está repitiendo ahí arriba y abajo? Pues el mercurio. Muy bien. El mercurio. Entonces, ¿están igualados el mercurio? No. Abajo hay 5 y arriba hay 1. Entonces, para igualar, arriba yo coloco 5 y abajo coloco 1. Ya lo voy a colocar con rojo para que lo puedan diferenciar. 5 y 1. ¿Qué me va a entender eso? Que 5 por 1 es 5 y que 1 por 5 es 5. Por lo tanto, la relación estequiométrica está igualado. Y si no entienden eso, pues váyanse a lo más difícil, que sería analizarlo con esta manera, que ya está hecho ahí. nos está diciendo que por cada 5 milimol ya de la solución de mercurio reacciona 1, que aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿ya? 1 de parapertiodato de mercurio. Entonces, es lo mismo que hicimos acá. Colocamos 1 y los 5 de la solución de mercurio. Así que, hay de varias maneras para igualar, pero la recomendable es simplemente una relación estequiométrica del mismo compuesto. Quiere decir, mirar cuál es el compuesto que se repite ahí arriba y abajo e igualarlo. Así que, ¿cuánto le sale ese resultado? Sale 0,94. Ya pueden trabajar con más decimales, yo lo tengo así, en mis apuntes, así que 0,94. Ahora, vayamos directamente con el porcentaje. El porcentaje del que estamos buscando, que es el cloruro de mercurio, va a ser igual. Gramos del precipitado. ¿Cuántos son los gramos del precipitado? Pues, lo tenemos como 0,3804 gramos. Por el factor gramétrico que acabamos de sacar, 0,94. Y todo eso dividido entre la muestra, que la muestra tenemos 0,5271 gramos y multiplicado por 100, eso nos sale un resultado de 67,83% de cloruro de mercurio. Y ese sería el resultado final. Así que, si me entendieron, les invito a que le den un like al video y se suscriban a mi canal. Que les vaya muy bien y éxitos a todos. Gracias. Gracias.